¿Cuánto me gustas tú? ¿Cuánto ni te imaginas tienes esa virtud, eso que me fascina? Siento que te quiero y va creciendo. Belleza de una dama que enamora, claridad y también sinceridad. Tienes tanta hermosura que te sobra, por eso eres tú y nadie más. Belleza de una dama que enamora. Claridad y también sinceridad. Tienes tanta hermosura que te sobra, por eso eres tú y nadie más. ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto?